Bienvenidos al vídeo reseña retro de BattleCircuit. BattleCircuit es un juego arcade de desplazamiento lateral tipo beatemook, desarrollado por Capcom para 1 a 4 jugadores, lanzado en Europa y Japón en 1997. Capcom fue el rey del género en los años 90, comenzando con Final Fight en 1989 y continuando con clásicos como The Punisher, Captain Commando, The King of Dragons, Cadillacs and Dinosaurs y dos títulos de Dungeons and Dragons, entre otros, en Marmar Battle Circuit sería el último de su tipo lanzado en arcades por la compañía. También es uno de los mejores. Eligiendo uno de cinco cazadores de recompensas superpoderosos del espacio, tu objetivo es liberar la ciudad de Neocova del 20 en Éxicas de criminales interestelares. Poco después de completar tu primera misión, debes obtener un disco de computadora llamado Shiva de la Banda del Ete y la trama se complica a partir de ahí. Mención especial merece la escritura, que tiene una atmósfera divertida de dibujos animados de sábado por la mañana. Diálogos ingeniosos. Y nunca se toma demasiado en serio. Personajes. Iber Blue Brian Bruno. Un cazador de recompensas cíborg que tiene una variedad de ataques basados en electricidad. Captain Silver Andrei Michuchin. Otro cazador de recompensas, Silver puede transformar su cuerpo como Mr. Fantastic de Fantastic Four y disparar hielo. Sus poderes lo consumirán si pierde el control. Yellow Iris Diana Martínez. Acompañada por fin el zorro, Iris es una modelo feral a tiempo parcial y cazadora de recompensas a tiempo completo, que tiene un látigo ingenioso para ataques de largo alcance. Pink. Ostrich. Pinky. Montada por su amiga Paula, Pinky es la única vestuos voladora del mundo. Alien Green Desconocido. Una criatura misteriosa cuyo origen y razones para cazar recompensas son desconocidos. Cada personaje del jugador viene con un beneficio especial. Cyber Blue es un cíborg, que es el más equilibrado. Viene con un aumento de poder y es una gran elección para los nuevos jugadores. Captain Silver puede transformar su cuerpo como Mr. Fantastic de Fantastic Four, disparar hielo y tiene un aumento de defensa. Yellow Iris, acompañada por fin el zorro, es una modelo feral que sobresale en velocidad y tiene un látigo ingenioso para ataques de largo alcance. Completando el elenco está la avestruz voladora Pink Ostrich, que es la mejor en el aire y es la practicante del letal Death Blow. Y Alien Green, que es la potencia del quinteto y también cuenta con mayor vitalidad, con la salvedad de que no puede saltar y es más lenta. Los gráficos son los típicos diseños de personajes distintivos de Capcom que esperarías, aunque con un giro de manga. Se ven bien, en movimiento, también con muchas animaciones. Desafortunadamente, aunque muchos de los fondos están llenos de vida, algunos son muy apagados, los diseños enemigos son variados y te enfrentarás a todo. Desde hombres, lagarto, hasta pequeños robots. Robustos, centinelas, androides y grandes criaturas parecidas a Hulk. Cada nuevo estándar viene en múltiples variaciones marcadas por color, con los centinelas mejorando de pistolas láser a lanzallamas. Y las criaturas Hulk, al ser derrotadas, resucitan como zombies peligrosos. Delors lanzan en suficientes configuraciones diferentes a menudo, junto con abundantes jefes, medios y principales, que solo pierden atractivo hacia el final del juego. Hay un botón para saltar, uno para atacar, y al presionar uno después del otro, se desata un golpe volador. Doble toque en una dirección te lanza en una carrera y al presionar el botón de ataque, durante este tiempo te lanza en un ataque de carrera. Es posible acercarse y personalizarse también, con lanzamientos y golpes cuando estás cerca de un enemigo. Además, cada personaje puede acceder a movimientos super ingresando comandos similares a los de Street Fighter. Con más disponibles para su compra en la tienda del juego. Presionar ambos botones al mismo tiempo inicia un ataque especial que agota tu barra de vida. Y dos jugadores realizando la acción al mismo tiempo crean una versión aún más potente. Jugar el juego se siente genial, todo es rápido y receptivo. Y la emoción de encadenar ataques en especiales y super nunca envejece. Es crucial que casi siempre sientas que cualquier error es tu culpa en lugar del juego. Y es posible mejorar tanto que puedas atravesar la mayoría de los encuentros sin un rasguño. Eso no significa que Battle Circuit sea un paseo. Hay desafío aquí y necesitas pensar en el control de multitudes y tácticas sobre la marcha si quieres tener éxito. Tienes una barra de vida extensible, al igual que los enemigos, pero los jefes a veces pueden tener múltiples. Afortunadamente, obtener suficientes puntos eventualmente te otorgará una vida extra. Hay siete etapas con una octava opcional. Te lanzan inmediatamente a la acción con 60 segundos para desactivar una bomba en una estación espacial, con enemigos atacándote por todos lados. Esto actúa inteligentemente como el tutorial y te presenta a los diversos coleccionables el Battle Dawn of Ghost Recovery, que da un aumento de poder a ti y tus aliados si presionas ambos botones en el aire. Alimentos que reponen salud, monedas utilizadas en la tienda entre niveles y la Money Maker Unit, que convierte a todos los enemigos en pantalla en monedas. A partir de ahí te diriges a una discoteca. Una ciudad en el aire que brevemente se convierte en un divertido shoot'emove de desplazamiento lateral y recolección de monedas en el camino a la playa. Una cascada y en una base emiga en una cueva. Un campo de prisioneros. Un enfrentamiento en una autopista con algunos motociclistas que recuerda a Akira. Y Uxtapuesto con un antiguo pueblo japonés. Y luego a las montañas de Neo Andes, donde encuentras el cuartel general de los enemigos, te enfrentas al jefe final y apagas Shiva para siempre. Eso es, a menos que un personaje haya alcanzado 3 puntos. 2 0 puntos. En cuyo caso, después de derrotar al jefe, tendrás una opción apagar Shiva o enfrentar al master program para obtener el verdadero final. Y un montón de puntos, además. El programa, un demonio kabuki japonés montado en un dragón de hielo gigante, es muy difícil y una de las pocas veces que el juego se siente injusto, con él capaz de golpearte con ataques desde fuera de la pantalla y lanzarse de la nada. Lo mismo se puede decir del jefe del nivel de la cueva, un robot de cuatro patas que es la creación del normalmente hilarante Doctor Saturn. Aparte de estos, el resto de los jefes son muy divertidos. Desde un imitador de Elvis, hasta dominatrices demoníacas, un hombre encantadoramente llamado Dave. En una silla de ruedas de escorpión robot, un gran simio y su novia cuidadora de animales. Un mecha samurai montando una babosa de dos cabezas. Si acaso el jefe final o penúltimo, si vas contra el master program, un rey que lanza bombas por el trasero, es una decepción en comparación. De cualquier manera los créditos valen la pena esperarlos. Entre las etapas puedes gastar las monedas recolectadas para mejorar tu personaje. Estas van desde nuevos ataques super y especiales, hasta mejoras de salud y similares. Esto añade otra capa de estrategia. ¿Compras nuevos ataques estándar ahora o ahorras para ese ataque especial super duper y mucho más caro? Es poco probable que tenga suficiente para todo hasta más adelante. Y no todas las mejoras se mantienen al cambiar de personaje a mitad del juego. La música fue compuesta por Shun Nishigaki, quien previamente había creado las melodías para Cadillacs and Dinosaurs, X-Men Children of the Atom y Street Fighter Alpha Warrior. S-Dreams, entre muchos otros. Y más tarde, crearía la banda sonora de Resident Evil 2. Proporciona una buena mezcla de instrumentales electrónicos y pop. Y fue tan popular, que recibió un lanzamiento en vinilo en Japón. Los efectos de sonido son crujientes y satisfactorios, y añaden al combate frenético. La segunda parte del nivel 6 presenta música que más tarde se usaría como base para la etapa del parque de diversiones en Marvel, Burce, Capcom 2. Battle Circuit finalmente se lanzó en todo el mundo en 2018 como parte del Capcom Beat. Aim Up Bundle para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Con un lanzamiento posterior en PC. Lanzado digitalmente junto con otros juegos como Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate y Armored Warriors. El paquete contiene una extensa gama de documentos de diseño originales. Puedes elegir entre la ROM en inglés o japonés, solo con cambios menores de texto de Battle Circuit. Así como ajustar el número de jugadores, la dificultad, el bono de vida y el número de vidas. También ha habido algunas apariciones especiales a lo largo de los años. Incluyendo a Cyber Blue, en Project X, Zone 2, Yellow Iris, siendo una piel alterna para Felicia, en Ultimate Marvel. Y ambos siendo vistos bailando al final. Gracias por acompañarnos en esta reseña retro de Battle Circuit. No olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para más contenido retro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!